Tami deja de respirar, Amy quiere tener una niña y no un niño, Tami quien se encuentra luchando con su rehabilitación y que para muchos su salud se deteriora por la forma en que ella está llevando su vida en los episodios más recientes de los cuales esta nueva temporada ya se terminó en inglés y que se estará estrenando en varios países, hemos podido ver diversas cosas dentro de la vida de Amy Tami una de ellas fue verla desplomada en su silla de ruedas por lo que su cuerpo no aguantó tanto y los médicos tuvieron que intervenir, Chris menciona que Tami había dejado de respirar por lo que muchos dijeron que esta es una llamada de atención a la cual Tami está llevando su vida revelando que Tami se toma 8 botellas de alcohol a la semana ella se encuentra en un momento preocupante por lo que ha sido llevada a rehabilitación su familia se muestra muy preocupada por ella, por lo que le dicen que no quiere seguir adelante y hacerlo bien, diciéndole que con su tamaño no va a estar presente tanto como la quieren es decir, le dice a su familia que tome todo en serio y sea saludable ahora que puede antes de que pueda pasar algo, que lamenten y no haya marcha atrás, que la quieren por lo que Tami les dijo que la dejaran en paz, pero cuando se calmó Tami le dijeron si estaba lista para regresar a rehabilitación y Tami dijo estar lista y ahora como sabemos ella se encuentra internada en un centro de rehabilitación, según fuentes ella misma lo está pagando y dice que tiene una meta para su vida, pues ya veremos que pasa con Tami lo bueno es que ya está en rehabilitación, por otro lado, hace unas horas les mostrábamos un video de Amy, revelando si su bebé era niña o niño, por lo que fue niño en el video dice que ella lo llamará John Allen, y una persona le dijo en forma de pregunta ¿John Allen? ella respondió, lo llamará entonces John Boy y se escucha a su marido de lejos diciendo, no lo llamaré John Boy, por lo tanto revelaron que será llamado John también en el video al enterarse que tendrá un niño, ella dijo que siempre quiso tener una niña, y aunque lo dice en tono de risa, muchos pensaron que en realidad ella quería tener una niña, ya que ella tiene un niño, y ella esperaba que en esta ocasión fuera niña, sin embargo le comentaron que sea lo que sea, es una bendición, y también la felicitaron por su bebé, que pronto estaremos conociendo, pues esto se ha revelado de estas dos hermanas tú que opinas, ya sabes que puedes comentar, recuerda que si te gusta este tipo de videos hazmelo saber, dejando tu me gusta es decir la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando, recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción para que selecciones el contenido, que a ti te guste no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana nos vemos en el siguiente video, bye chau 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 chau